Así es Marianita, porque hoy es el día del guía de turismo y por eso ya estoy con Dionisio Osorio y me encanta tenerlo aquí porque no saben, en la región de las altas montañas se está llevando a cabo turismo hacia las fincas de café y él está aquí para mencionarnos de qué se trata, cómo se les ocurrió la idea y sobre todo si nos están visitando porque creo que hay buenas noticias, así que bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y venir a dar a conocer lo que también puedes visitar y hacer en Córdoba, tenemos muchas cosas que podemos hacer en Córdoba, podemos realizar lo que es el turismo rural que es algo que la verdad a nosotros se nos está dando muy bien, tenemos esa grandísima oportunidad de dar a conocer lo que tenemos en Córdoba, sobre todo el Córdoba rural, ese Córdoba que está inmerso en las altas montañas y invitarlos a que nos visiten. Y es que Córdoba es un municipio que es grande pero su zona urbana es pequeña, entonces más bien tenemos muchas localidades y dentro de estas están las fincas de café, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en estas fincas? Sí, realmente pues Córdoba es, la mayor parte de Córdoba es rural y existen 39 comunidades rurales de las cuales nos dedicamos al cultivo del café, al cultivo de la caña de azúcar, pero en específico nosotros que somos productores de café estamos haciendo un recorrido muy bonito, un recorrido que gusta mucho, llama mucho la atención pero sobre todo que vengan a conocer la naturaleza de Córdoba, todo lo que se puede hacer en Córdoba. Y es que el café es la segunda bebida más tomada por todos los seres humanos en el mundo, entonces imagínense conocer cómo es el proceso desde la planta hasta la taza, cómo se vive este proceso, van a la finca, conocen y después qué más lugares pueden ver. Sí, nosotros lo recibimos en el Museo del Café, en el centro de la ciudad, de ahí los llevamos hacia una de nuestras fincas, donde vamos a ver todo el proceso desde la siembra del café, de la semilla, ver crecer las plantas, hablamos del proceso agronómico dentro de las fincas, todo el cuidado que le estamos dando a nuestras fincas, cómo hacemos que converja tanto los animales, los árboles frutales con el cafetal, es toda la biodiversidad que existe ahí. Después de esto vamos a lo que es el beneficio tanto húmedo como seco, les mostramos ahí todo el proceso en las máquinas, hay una parte sensorial muy bonita que yo la disfruto cada vez que la hago, es el tostado del café, porque es algo que te hace vivir y recordar muchísimas cosas, tanto de la familia, de los amigos y vivir esta experiencia es única. Y terminando de ahí del beneficio, bueno, nos vamos a nuestra cafetería, donde vamos a degustar nuestro café, un café que recién tostamos y fíjate una parte gastronómica muy bonita, donde vamos a terminar también, bueno, no tan solo disfrutando todos los productos derivados que se elaboran con el café, sino que también una rica comida, imagínate comer la comida que se disfruta en el rancho, vaya, ¿qué te puedo decir? Muy bien, y nos comentabas que no solo vienen visitantes, porque a veces se cree aquí en la región de Córdoba, se cree que no hay mucho turismo, pero me estaba desmintiendo aquí nuestro amigo Dionisio Osorio, y dice que no solamente es turismo mexicano, también hay internacional, ¿de dónde nos visitan? Sí, fíjate que bueno, pues de México, pues prácticamente todos los estados hemos estado recibiendo personas, pero sobre todo el extranjero, viene mucho buscando la naturaleza, y aquí en las santas montañas pues tenemos todo eso, hemos recibido gente de Inglaterra, de Francia, de España, de China, de Japón, de muchísimos países europeos, y también de acá en América, lo que es desde Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, de muchísimos países que la verdad nosotros mismos estamos sorprendidos cuánta cantidad de turismo viene a Córdoba. Y para todos los que nos están viendo en su casa, pues todos queremos siempre recibir gente, en cualquier ciudad que estén viviendo, pues queremos ser buenos anfitriones, danos unos consejos para ser hospitalarios con el turismo. Bueno, antes que nada, yo creo que darles más consejos, en todo, Córdoba, el cordobés es muy amable, le gusta recibir a las personas, y yo creo que tenemos esa capacidad como cordobeses de ser amables, y eso te va a abrir las puertas de muchísimos lugares, ¿no? Pero también quiero invitar a los mismos cordobeses a que vayan y conozcan la zona rural, que conozcan todo lo que hay fuera de Córdoba, dentro del municipio, porque la verdad se van a sorprender. Claro que sí, pues ahí lo tienen amigos, es una opción siempre buscar también las zonas rurales, los paisajes naturales, nos ven allá también nuestros amigos de Villahermosa, Tabasco, de Coatza, y sabemos que realmente el sureste mexicano está bendecido por su clima, por sus playas, sus cerros, entonces disfrutemos y sobre todo siempre acérquense a un experto. Gracias Dionisio. No, gracias a ustedes y mencionaste dos lugares que muchos nos visitan.